La catalepsia es el estado en el que el cuerpo permanece paralizado, la persona ya es inmóvil, en amparente muerte y sin signos vitales, cuando en realidad se encuentra viva en un estado que podrá ser consciente o inconsciente, lo que puede a su vez valer en identicidad. En ciertos casos, el individuo en que se encuentra en un vago estado de conciencia, mientras que en otros puede ver y oír a la perfección todo lo que sucede a su alrededor. La catalepsia empezó a usar las famosas campanas de la muerte, pues las personas de la edad media no conocían este padecimiento, por lo que daban muerte a las personas que sufrían esto, y solo se daban cuenta de que la persona se quedaba viva cuando veían los gritos descaradores desde la caud. Es por eso que en esa época, a través de todos los fallecidos que enterraban, ponían una campanilla para sí, sin saber que estaban vivos, tocarla y alerta a las personas alrededor. Sin duda, la catalepsia no sale sea a nadie, ni siquiera tu peor enemigo, pues es un verdadero infierno.